Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo trabajar con sensores de proximidad en copelia sim vred. Los objetivos por tanto son comprender la API de programación en copelia sim para acceder a la información de distancia proporcionada por los sensores de proximidad. Queremos implementar un control sobre el robot que permita establecer las velocidades angulares de las ruedas en función de la distancia de separación de las paredes que tiene a sus lados. Y para hacer esto usaremos unos sensores lidar de bajo coste, en concreto el VL5310X. Además queremos regular la velocidad del robot y frenar en caso de que haya un objeto enfrente usando el sensor de ultrasonidos que incorpora el propio robot. Esto implicará una serie de cálculos que vamos a explicar y que en definitiva nos permitirán establecer la velocidad de las ruedas del robot en función de las distancias de los sensores. Por tanto, lo primero que tendremos que hacer es incorporar unos sensores de proximidad como se muestra en la figura. Se trata por un lado del sensor de ultrasonidos que ya debemos de tenerlo incorporado al crear el robot y que he explicado en vídeos anteriores y por otro lado cuatro sensores VL5310X pegados justos en las pinzas de los robots, dos a la izquierda, dos a la derecha, con una separación de unos tres centímetros entre ellos en unas posiciones que os mostramos de forma aproximada. Para esto incorporaremos una geometría STL, importaremos una geometría STL que os proporcionamos para su descarga en la descripción del vídeo. Cada objeto o para cada objeto añadiremos un sensor de proximidad tipo rayo, es decir, un rayo de luz, en lo que debemos configurar este sensor de forma que tenga cinco centímetros de offset de distancia mínima y de distancia máxima de detección son aproximadamente en el sensor real de 1,2 metros. Recordad que para que los sensores se muevan con el propio robot estos deben ser hijos del robot, por tanto debemos incorporarlos dentro del objeto principal del robot. De hecho la estructura o jerarquía más conveniente en este caso sería que los objetos STL importados fueran hijos, fueran padres, perdón, de los propios sensores y que estos a su vez además fueran hijos de lo que sería la pieza que mueve los servos de los brazos del robot. De hecho aquí os mostramos un ejemplo de cómo debería ser la jerarquía del robot. Después además debéis de generar un entorno adecuado para la correcta realización de este ejercicio, se trata de un entorno en el que el robot está siempre entre dos paredes, una a la izquierda y otra a la derecha. La distancia de separación de las paredes debe ser razonablemente grande para que el robot pueda moverse libremente y sin colisionar, pero más pequeña que lógicamente que la distancia máxima que los sensores de proximidad son capaces de detectar. Os proporcionamos también un fichero STL con una geometría de paredes que hemos creado para vosotros. No obstante, bueno, pues os animamos a que podáis incorporar vuestras propias paredes, como por ejemplo utilizando geometrías simples como planos o utilizando cualquier fichero STL que podáis crear a partir de un programa CAD que lo permita. Para poder acceder a la información proporcionada de un sensor de proximidad debemos hacer uso de un código LUA en el script de programación asociado al propio robot. Lo primero que debemos hacer es en la función syscallinit acceder al manejador del objeto del sensor en este caso. Aquí os mostramos el caso del sensor ultrasonido, pero habría que hacer lo mismo para los sensores lidarvl5310x. También debemos definir una distancia máxima a partir de la cual el sensor ya no detecta. Este valor lo utilizaremos para asegurarnos que aunque no se detecte ningún objeto, la función getDistance que veis aquí siempre devolverá un valor entre cero y esa distancia máxima. De hecho, si observamos la función getDistance vemos que se llama a la función o que llama la función simReadProximitySensor, que es en realidad la función de CopelliSim que nos permite obtener el valor de la distancia del sensor. Esta función nos devuelve dos argumentos de salida. El primero indica si se ha detectado un objeto o no, mientras que el segundo nos devuelve la distancia al objeto más cercano. De hecho, no debemos usar el valor de la distancia a menos que la variable, en este caso detected, sea igual a uno. De lo contrario, el valor de la distancia que obtendremos es un valor nulo y esto podría provocar cálculos que posteriormente vamos a mostrar si los vamos a utilizar dentro de nuestras expresiones. Por este motivo, cuando no detecte ningún objeto devolveremos siempre el valor de la distancia máxima. Bien, por otro lado, para establecer lo que son las velocidades de las ruedas debemos obtener el manejador de los motores que mueven las ruedas y establecer la velocidad de referencia en radianes por segundo. Aquí os mostramos el código que usaríamos si bien estamos aquí en concreto poniendo un valor de velocidad igual a cero. Esto habría que cambiarlo con el valor de la velocidad una vez obtengamos los cálculos que os vamos a explicar a continuación. Bien, pues mirad, para poder regular la velocidad en función de si tenemos un objeto delante o no, el primero de los cálculos que debemos hacer es bastante sencillo y se trata de implementar una función que permita obtener a partir de la distancia media con el sensor de entre los unidos una velocidad lineal de avance. En principio, la forma de operar es bastante sencilla, como digo, y si la distancia es menor que un valor mínimo a partir del cual el sensor ya no es capaz de detectar o que queramos parar, pues entonces estableceremos una velocidad de avance nula cero. De lo contrario, lo que haremos es que la velocidad de avance sea proporcional a la distancia medida, siendo en este caso v max la velocidad máxima en el modo operación normal, es decir, cuando no tenemos obstáculos. Por otro lado, con los sensores lidar podemos realizar una estimación del ángulo y distancia a los cuales tenemos cada una de las paredes, la de la izquierda y la de la derecha. Se trata de unos sencillos cálculos que podréis tratar de razonar, pero básicamente estamos obteniendo el ángulo a partir de las distancias de inclinación y lo que sería la distancia media. Una vez tenemos este ángulo y esta distancia, necesitamos ahora una medida de error que tratar de corregir, es decir, se trata de una medida en la que nosotros nos gustaría que este error fuera cero y que en el caso en el que estuviera el robot perfectamente alineado entre las paredes y perfectamente orientado, pues esta variable fuera cero. Por ejemplo, podemos decir que la estimación del error de inclinación que tiene el robot con respecto al entorno es de alguna forma la semisuma de los ángulos de las paredes, mientras que el error de separación es proporcional a la diferencia entre la separación de la pared de la derecha y la pared de la izquierda. En el primero de los casos querremos que el robot apunte en la misma dirección que la línea intermedia que os hemos dibujado, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, pues mientras que en el segundo de los casos lo que queremos es que esta línea pase de alguna forma por lo que es el centro del robot, ¿vale? en el eje, entre el eje de las ruedas, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a, o la aproximación que vamos a hacer es, vamos a imaginarnos que existe una tercera rueda que no es real, ¿vale? Pero que sería una rueda a la que debería apuntar hacia la línea, ¿vale? Si en este caso a esta línea imaginaría que hemos dicho, la de en medio, de forma que es la línea sobre la cual queremos estar. Entonces, esta rueda es, de hecho, típicamente usada en los modelos de robots con confección tipo coche o triciclo. Fijaos que para expresar todo en ángulos, ¿vale? Porque es lo que queremos es orientar esta rueda, he mencionado anteriormente que el error de separación es proporcional a la distancia de las paredes. Esto es un criterio, en realidad, totalmente arbitrario, pero que ayudará a compensar, de alguna forma, el ángulo que estamos estableciendo en función de la inclinación que detectamos de las paredes. Y que, pues requiere de un parámetro k, es una, es un valor que debéis ajustar y que mi sugerencia es que empecéis por cero y podáis aumentarlo poco a poco hasta que encontréis que el comportamiento es el adecuado para vosotros. Para este tipo de vehículos, la cinemática del robot en realidad es bien conocida y que os la incluye aquí en estas fórmulas, ¿vale? Que lo que está básicamente haciendo es obtener las velocidades de la rueda izquierda y derecha a partir de las velocidades de avance y el ángulo de giro de esa rueda ficticia, ¿vale? Obsérvese que hemos necesitado la mitad de la distancia de separación entre las ruedas, que es el parámetro b, ¿vale? Es un parámetro geométrico y que en nuestro caso es de cinco coma sesenta y cinco centímetros en nuestro robot y la distancia de separación del eje de las ruedas a la rueda ficticia, la tercera rueda, ¿vale? Que es un parámetro que debemos definir nosotros y que básicamente lo que va a establecer es que cuanto más grande sea, el robot tendrá menos capacidad de corrección pero será más suave el control, ¿vale? Mientras que si este valor es muy pequeño hará que el control sea muy brusco y por tanto sea más proclive a lo que es la inestabilidad. Por tanto, debéis de ajustar el valor que creáis más conveniente para vuestro robot. El último de los cálculos que debemos hacer antes de aplicar las velocidades de las ruedas es convertir estos valores en radianes por segundo, con lo que debemos de dividir, en este caso, las expresiones de velocidades lineales por el radio de la rueda, ¿vale? Porque así lo requiere la API de copelesim para lo que es establecer las velocidades de las articulaciones. En nuestro caso, este parámetro del radio es de 3 centímetros. Bien, en este vídeo hemos explicado cómo usar los sensores de proximidad con copelesim y también os hemos mostrado un conjunto de cálculos que permitirán que vuestro robot se mueva entre unas paredes. En el siguiente vídeo os mostraremos cómo funciona. Muchas gracias.